Fear the Walking Dead temporada 8, capítulo número 6, todo lo que veo es rojo, review, análisis y opinión Este episodio marca el final del arco de padre y estoy muy contento por esto De todo lo que ha pasado en los últimos 6 episodios solo puedo rescatar los siguientes puntos Número 1, la escena de Finch siendo mordido y estableciendo a Shrai como una antagonista Que al final de este episodio es desvirtuada por las decisiones creativas de los showrunners Número 2, Morgan regresando a King County para rematar a Dwayne, lo cual si está bien Y número 3, el tema de la cura, que al igual que el punto 1 es desvirtuado por el final del episodio Ni siquiera el regreso de Madison es suficiente como para salvar esta primera mitad de la temporada Este personaje se ha convertido en un Morgan versión mujer, eliminando completamente lo que era en la tercera temporada Y creo que eso era justamente lo que la gente quería ver cuando se anunció su regreso Por lo general en mis reviews voy escena por escena para así dejar en el aire lo menos posible Pero en este caso haré un resumen general del episodio Ya que entre más rápido terminemos con el tema de padre, mejor para todos Resulta que Morgan ha regresado a su modo clear Donde mata a todo lo que se mueve, sin distinción si son personas o caminantes Tanto así que ha llegado al punto de atacar a Madison y es por esto que ella tuvo que reducirlo También escrito en las paredes del tren con la sangre de Grace supongo, así que esto está bien Y durante este episodio este personaje pierde el control temporalmente Y esto se representa con un filtro rojo y escenas rápidas de personas que perdió el protagonista Estos personajes van al astillero y descubren que ya no hay caminantes Así que Mo y los prefectos han llevado a cabo el plan fuera de cámara Así que ahora el objetivo de Morgan y el grupo de Daniel es mantener a salvo a los prefectos Quienes se encuentran en el pantano yendo a la casa flotante del episodio 1 Recordemos que padre quiere usar el contenido de los contenedores para formar nuevos asentamientos Ya que ese era el plan en primer lugar, para eso se creó padre Y es por esto que es necesario unas coordenadas que se encuentran en los binoculares del caminante del general Krennic Ya que según las palabras de Shrike, el ejército de Estados Unidos hizo estas coordenadas Porque representan a los lugares más óptimos para establecer nuevas colonias Así que Shrike lanzó una bengala a la ubicación de los prefectos y Mo Para que todos los caminantes vayan hacia este grupo y de esta manera puedan encontrar al general Krennic Bien, aquí hay varias cosas que no tienen sentido En primer lugar, el plan del Shrike es tonto No hay manera que este pequeño grupo de prefectos acabe con la horda que vimos en el capítulo anterior Por más que hayan sido entrenados para esto, el cansancio no se los permitiría Esto debería ser trabajo como de cientos de personas Número 2 Mo es mostrada como la líder de los prefectos Recordemos que tiene 8 años Y el resto de ese grupo debe tener como mínimo 15 ¿Ustedes a los 15 años le harían caso? ¿Tomarían en cuenta la opinión de una niña de 8? No, para nada, esto no es realista Esto es peor que Iris siendo la líder del grupo de World Beyond Porque la diferencia de edad sí que es evidente Mo no está apta para ser la líder Además esta niña hace como 10 días había fallado una prueba muy fácil de acabar con un caminante La gente la sigue únicamente porque es la protagonista Como digo, no es creíble que los prefectos la consideren una líder Y esto es lo que pasaba con Alice en la temporada pasada Los showrunners intentan hacer que cada protagonista sea un líder Cuando esto no es necesario Como ejemplo de esto está The Walking Dead Dariel es el protagonista de la serie pero no es el líder de ninguna comunidad Y punto número 3 La idea de Mo también es tonta La última vez que ella estuvo en esta casa flotante Casi fue volteada por los caminantes que llegaron a este lugar Que habrán sido unos 30 Si sigue con este plan va a volver a pasar Debe ser en los lugares más inseguros para estar cuando eres rodeado por caminantes Así que esto ya demuestra que es una mala líder de por sí Morgan al enterarse que su hija está en peligro Se desespera y empieza a entrar otra vez en modo clear Atacando a Madison y al grupo de Daniel Quienes lo entierran en arena movediza Para poder librarse de él Morgan retoma la conciencia Y se da cuenta que su hacha atravesó el balón de oxígeno de Madison Por lo cual casi la mata Si no fuera por ese tanque de oxígeno Le hubiera dado un hachazo en la espalda Lo cual le hubiera dejado muy mal Y aquí quiero que imaginen una cosa Piensen que son parte del grupo de Daniel Quieren recuperar a su hijo Están muy molestos con padre Porque les robó a su criatura Y de la nada un buen día Una señora random aparece Y propone como líder a un hombre llamado Morgan Y cuando por fin conocen a ese tal Morgan Resulta ser un desquiciado Que ataca a tu grupo Y pone en peligro la vida de la señora rubia que lo propuso Esto de aquí es demasiado gracioso Todo esto debe hacer ver a Madison como un incompetente Ante los ojos del grupo de Daniel Y lo peor es que esto se pudo haber solucionado de dos maneras O no decir la línea que sugería Morgan como líder O no volver a este personaje un desquiciado otra vez La primera solución hubiera sido la mejor Ya que no dejaba a Madison como una completa inútil Que no sabe ni a quien recomienda Y la segunda también hubiera sido buena Pero pues los showrunners de Fear Quieren manosear lo que hizo otro escritor En ese caso Glenn Massara Ya hablaremos de eso al final Morgan se libera de la arena movediza Y logra llegar hasta el pantano Donde activa su modo clear de nuevo Y sin querer termina atacando a Mo Quien lo apuñala en el hombro para que salga de este modo Y de esa manera poder defenderse Ya para este punto parece como si estuviéramos hablando de Hulk Y no de Morgan Pero bueno Y obviamente la apuñalada en el hombro es una referencia Cuando Morgan hizo esto con Rick Increíble ¿verdad? A mi en lo personal no me emocionó Porque lo sentí muy obvio Muy forzado Así que bueno Sé que hay gente a la cual le gusta esto Y a la mínima mención de Rick Grimes Se emocionan Así que bien por ellos Tras esto tenemos a una de las transiciones más graciosas Que he visto en Fear the Walking Dead Donde Morgan está pidiendo ayuda por el walkie talkie Y de la nada pasamos a Madison boca abajo en el barro Como si se acabara de despertar Respondiendo que intentará ayudar a Morgan Lo cual es muy gracioso No sé por qué me dio risa Pudieron haber filmado a Kim Dickens Corriendo y estando cansada Diciendo Oh Morgan no creo que te alcance Porque me falta oxígeno Esto es muy random Es como si fuera comedia involuntaria El protagonista sería Esmaya Por la pérdida de sangre Y bueno A ver Esa apuñalada está muy cerca al corazón Yo estaría preocupado si fuera él Así que Mo La niña de 8 años Lo lleva a la casa flotante Y lo amarra aquí Para que no pueda hacerle daño Y si alguna vez tuvieron que alzar a una persona inconsciente Deben saber lo difícil que es O mínimo un costal de papas Por ejemplo Un costal de cualquier cosa Maíz Lo que sea Y es mucho peor Si es que no hay nadie que los ayude Ahora imaginen si tuvieran 8 años Y tuvieran que hacer esto Lenny James mide 1 metro 75 Así que debe pesar como 70 kilos Así que la idea de que Mo Lo pueda levantar Y llevarlo a algún lado Es inverosímil Lo peor es que esto Ya pasó en el episodio anterior Supuestamente Mo Cargó a Grace Pero eso lo hablaremos En la parte del top de episodios La casa empieza a hundirse Por la llegada de los caminantes Mo logra escapar Porque pudo bucear debajo de los caminantes Gracias al oxígeno de Madison Morgan se salvó por el poder del guión Y cuando retoma la conciencia Se encuentra en la orilla de este pantano Madison se encuentra aquí Para decirle Nosotros no perdemos gente realmente Y esto de aquí tendrá más relevancia Al final del episodio Así que esperen Cuando de la nada aparece Shrake Amenazando a Morgan Y justo del fondo del agua Aparece el general Krennic Su padre Si, de entre los miles de caminantes Aparece él Shrake se paraliza Y comienza a llorar Mientras es mordida Por su padre zombificado Madison remata al caminante Toma los binoculares Saca las coronadas Y va con Morgan A buscar a los niños Mo encuentra al grupo De Daniel derrotado Con los prefectos A punto de ejecutarlos Y Kren Ordenando que disparen Pero ninguno de ellos Logra hacerlo Porque no tienen la fuerza Y esta es la única escena Que me pareció buena De este episodio Daniel diciendo Que hacer que un niño Acabe con una persona Por primera vez Es más difícil De lo que Kren piensa Además le dice A los prefectos Que no lo hagan Porque esto los va a perseguir Por el resto de sus vidas Como le pasó a él Daniel es quizás El único personaje Que se comportó De una manera decente Toda esa temporada Así que bien por él Morgan llega en el momento oportuno Y empieza a dar un discurso Sobre que la gente Cercana a ti Se convierte en parte de ti Y cuando mueren No se van realmente Sino que quedan vivos Dentro de ti ¿Eso no fue lo que dijo Glenn en la temporada 6 I need? Me parece que sí No recuerdo muy bien Porque fue hace mucho tiempo Sea como fuese Este discurso Dicho por Glenn O por Morgan Me parece un sinsentido Algo así como Una mentira gratificante Hecha para que las personas Se sientan mejor Consigo mismas Cuando pierdan A un ser querido Pero lo más gracioso De aquí Es que gracias a estas palabras Los prefectos Bajan sus armas Todo se arregla Y Madison Quien ahora parece ser La líder de padre Tiene en mente Usar las coordenadas Para expandirse Pero ahora Hacer las cosas bien O sea Sin secuestrar niños Morgan finalmente Decide regresar a Alexandria Moss se va con él Entierran a Grace En el mismo lugar Onde estuvo enterrado Eastman Y Morgan envía un mensaje Por su walkie talkie Diciendo que Este mensaje Es para Rick Grimes Y va a ir a buscarlo Aún si no se encuentra En Alexandria Todas las mañanas Al amanecer Enviará este mensaje Hasta que lo encuentre Y obviamente Es una referencia En la primera temporada Esta idea me gusta Por fin Morgan Abandona a Fear Y esta puede ser La serie de Madison Como debió ser siempre Además que da la posibilidad De que Morgan Aparezca en su meet Por ejemplo Y se reencuentre con Rick Así que Está bien Pero la pregunta es ¿Por qué no regresó antes? ¿De verdad Lo que lo motivó A regresar a Alexandria Eran las palabras de Madison? O sea Pude haber escuchado A Glenn decir eso Y nunca se hubiera ido Bueno en fin Cosas de Fear Jun encuentra a Shrike Y la lleva al vagón de tren Y le pregunta a Dwight Si quiere que la salve Con la radiación Y Finch responde Nadie debería pasar Por lo que yo he pasado Así que Jun Está a punto de matarla Cuando aparece Crane Y la enfermera Los deja a solas Y a pesar de todo Si me dio pena Ver a estos hermanos Llorando juntos Y bueno La muerte de Shrike Es tonta Es verdad Pero Supongo que como son jóvenes Que no han madurado bien El tema de su padre Le sorprendió mucho Y bueno Voy a dejar pasar Que Shrike Se congela Y sea mordida Y no sea Por ejemplo No sé Asesinada por Dwight Lo cual sería más épico Por el hecho De que esta escena Me cautivo Finch muere Dred y Sherry Lo entierran Y deciden terminar Su relación Porque parece Que no ha funcionado Y esto me molestó Mucho Porque después De todo lo que han pasado Estos personajes Terminan separándose Otra vez Se me hace Innecesario La muerte de Finch Como concepto No me molesta Quita la inmunidad Que tienen los niños En The Walking Dead Pero lo que si me molesta Es que sea forzada En el episodio anterior Mencione que Dwight No hizo nada Para salvar a su hijo Ni siquiera insistió En regresar A vagón de tren Para volver a darle La dosis de radiación Y esto puede ser Porque no se lo puede Volver a tratar Porque moriría Pero si ese es el caso Jun debió haberlo dicho De todas maneras Dwight tuvo que haber insistido Porque La inacción Está fuera de personaje Le haría lo que sea Para salvar a su hijo Lo que más me molesta Es que todo el tema De la cura Terminó siendo humo O no Nunca lo sabremos Porque no se volvió A tratar en este episodio El hijo de Dwight Fue el caso más exitoso De esa terapia Pero como dije En el video anterior Probablemente necesite De un tratamiento Con varias sesiones Por varias semanas Para que funcione Basándonos En lo que pasó Con Alicia Sea como fuese Si este es el final De la historia De la cura Hubiera preferido Que no le añadan Que Finch No haya sido mordido En el final del capítulo 2 Que hayan hecho experimentos En el tren Pero todos hubieran fallado Hubiera sido mucho mejor El que este tema Quede abierto Me da la impresión De que en algún momento De la segunda parte De la temporada Van a usarlo Para rescatar Yo que sé A Madison Por ejemplo Vamos a pensar Que Madison morirá Por ser mordida Y al final Llega Jun Y le salvará la vida Y finalmente La última escena De este episodio Es una escena Post créditos De alguien escuchando El mensaje de Madison Que invita a la gente A unirse a padre Esta persona Que no sabemos quién es Tiene dolentes de Strand El brazo de Alicia Y un martillo Voy a suponer Que se trata de Troy Ya que mucha gente Dice que regresa Y si no es él No me importa Honestamente Todo el mundo sabe Que van a arruinar A este personaje Cuando regrese No sé qué cosas Se sacarán de la manga Para justificar Que Troy sigue con vida Yo que sé Quizás juntan La cefera del dragón Aparece Shenlong Y revive Me daría completamente igual En este punto Me espero cualquier cosa De Fear Solo quiero saber Cómo termina Y ya está No me importa más Así que Vamos con el top Final de episodios El cual se queda De esta manera Sí He bajado un puesto Al capítulo número 5 Porque entre más lo pienso Menos sentido tiene Ignoré el hecho De que Morgan Haya dejado a Mo Con Grace Un caminante en potencia Y recordemos que ambas Estaban sobre un bote En medio de un río Esto es poner en peligro A la niña Que supuestamente Quiere proteger Y no había razón Para que los deje solos Grace es un peligro Más inminente Que cualquier prefecto La única razón Por la cual se hizo esto Es para que haya una justificación Para que Grace Se quede a solas con Mo Y de esta manera Hay todo el tema de Oh no puedo matar a mi madre Porque está zombificada Y me está atacando Miren es Morgan Llegó en el momento oportuno Y mató a Grace Oh es el héroe Sí Solamente por eso Entonces ¿Qué tiene de malo Este episodio Para llevarse El último lugar? Morgan Clear Es innecesario Y de hecho Él mismo lo dice Se supone Que superé esto Sí Porque debió De haberlo superado La única referencia Al estado mental De Morgan Debió ocurrir Al inicio del episodio Cuando escribió En el tren Con la sangre de Grace Mucha esencia Por cierto Pero Ahí debió quedar A partir de ahí La historia Debió continuar Con un Morgan Normal Como estuvo siempre ¿Por qué? Porque estos Showrunners No tienen derecho A tomar a Morgan Clear Para usarlo Básicamente Como un elemento Para avanzar la historia Como un motor Porque si se dan cuenta Este personaje Empieza a ver rojo Cuando es necesario Para la historia Por ejemplo Cuando necesita Quedarse solo Para poder ir a buscar a Mo Cuando tienen que crear El contexto Para que Mo Lo apuñale en el hombro Y tengan esta referencia Increíble Miren por favor Miren mi serie Tiene referencias A Rick Grimes Por favor Mírenla No puedo escribir Una buena historia Si es que no hago fanservice Cuando tiene que escapar De la casa flotante Y como no tiene ninguna explicación De cómo se salvó de esto Pues Morgan vio rojo Y de la nada Ya apareció en la orilla Y lo voy a dejar bien claro Esto desvirtúa Lo que Glenn Massara Creó en la tercera temporada Si no ves Fear The Walking Dead Si te quedas solamente Con lo que se vio En la serie original Te llevas un mejor sabor De boca De lo que es Morgan Clear A que si vieras Fear The Walking Dead Esto es contraproducente Para la experiencia De ver la historia De Morgan Si por algún motivo Estás viendo esta review Y no te has visto Fear The Walking Dead Lo cual sería muy raro Porque estamos En la octava temporada Te recomiendo Que te mires Hasta la temporada 3 Y a partir de ahí Haz como si Fear The Walking Dead Hubiera sido cancelada No veas la temporada 4 La 6 es buenísima Pero no la veas La 7 es mala La 8 es mala también Si por algún motivo Ves a Morgan Reencontrándose con Rick Y ves a Mo Una niña que se parece a él Asume que es su hija No busques más No lo es Pero asúmelo Porque eso es mucho mejor Que saber la verdad Literal no hay motivos Para ver Fear Es como si La idea que te ves en la cabeza De lo que puede ser Fear Es mucho mejor A lo que es realmente Y ahora voy a hablar Al mayor problema De esa temporada Que es la tensión forzada Los personajes Cambian de bando Constantemente Solo porque es Necesario para la historia Que van a contar Más adelante Como por ejemplo Mo No tiene sentido Que en el episodio anterior Cambie al equipo de Shrike Con el argumento De que ya no quiere Volver a sentirse mal Como cuando perdió a Grace Ya que esto no hará Que cuando Morgan muera Deje de sentirse mal De todas maneras Se sentirá triste Este personaje Solo lo hace Porque en el próximo episodio Deben tener a Morgan Buscando desesperadamente A su hija Ella nunca debió Haber cambiado de bando No es necesario Con que los prefectos Sean ordenados A acabar con la horda Del astillero Es suficiente motivación Como para que el grupo De Daniel Morgan, Madison y Mo Quieran ayudarlos Por voluntad propia Y otro ejemplo De tensión forzada Está en Madison Ella ha sido parte importante De cuatro episodios Desde que regresó El último de la temporada 7 Donde Morgan roba Su almacén de tanque de oxígeno Para que así pueda tener La ventaja sobre ella Para saber más Sobre donde está Mo El primero de la octava temporada Donde Mo golpea Su tanque de oxígeno Y esto obviamente Se usa luego Cuando ese personaje No tiene la fuerza Para acabar con los caminantes En la casa flotante El tercero de la temporada 8 En el cual por suerte No se usó este recurso Y el sexto de la temporada 8 Donde Morgan golpea Su tanque de oxígeno Con su hacha Y esto lleva A que llegue tarde A la casa flotante Literalmente El 75% De las apariciones De Madison Involucran Su discapacidad De alguna manera U otra Es un recurso Sobreutilizado Y que se puede evitar Como digo No es necesario Siquiera que Madison Lo haga Basta con que esté cansada Literalmente cansada Para poder generar Una situación Similar a esta No tienes que romper Su tanque de oxígeno Cada vez que aparece Y bueno Para terminar Lo único bueno De este episodio Es que finalmente Acabó el arco de padre Morgan se ha ido Y la serie está disponible Para que sea de Madison Y así es como termina Mi review Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor No olviden dejar un me gusta Ya saben que eso Me duele muchísimo Y pueden comentarme Su opinión sobre esto La segunda parte De la temporada 8 De Fear Aún no tiene fecha De estreno Pero evidentemente Haré reviews de esto Cuando salga Quizás no les gusta Que sea negativo Con las cosas Pero a mi me parece gracioso Así que voy a seguirlo haciendo Después de todo ¿Quién cubre a Fear De The Walking Dead? Nadie Un saludo para Mario Cruz Runin Correr Kevin Mio Sánchez Y a los miembros del canal Muchas gracias Como siempre les digo No olviden suscribirse Para ver más videos Del universo De The Walking Dead en español Aquí en Chico Black Que tengan un buen día Adiós Adiós